Liga de Quito queda contra las cuerdas en la Copa Libertadores tras derrota 3-1 ante Vélez Sarsfield el equipo de Pablo Repeto tiene la obligación de jugarse a todo o nada en las dos fechas que restan en el grupo G. Vélez Sarsfield derrotó a Liga de Quito por 3-1 en un partido de la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2021 jugado este jueves en el estadio José Amalfitani en Buenos Aires. Tiago Almada, minuto 45, Lucas Hanson, 68, y Federico Mancuello, 90 más 2, anotaron los goles para el Fortin argentino, mientras que el uruguayo Matías Zunino, 77, descontó para Liga de Quito. El superclásico capitalino será la oportunidad para que Liga de Quito se recupere de las últimas tres derrotas consecutivas, dos por la Copa Libertadores y una por el campeonato ecuatoriano de fútbol. El duelo ante Aucas está previsto para las 16.30 de este 16 de mayo de 2021. Los dirigidos por Pablo Repeto atraviesan por un difícil momento. Están en el quinto puesto del torneo local, con 18 puntos, 5 menos que el líder, Emelec, y fuera de la zona de clasificación a los octavos de final de la Libertadores. Hasta el pasado 4 de mayo, no habían perdido ni un solo juego en la temporada. Sin embargo, ese día cayeron ante Flamengo en el Rodrigo Paz, cuatro días después perdieron frente a Independiente del Valle y el último jueves volvieron a caer, esta vez, frente a Vélez Sarsfield. Repeto reconoció que sus posibilidades de llegar al primer puesto en el torneo local se complicaron. Sin embargo, dijo que su equipo mantendrá la misma seriedad para afrontar los cuatro partidos que restan hasta el final de la etapa. Su primer reto, tras su racha de tres derrotas, Serpa frente a Aucas. Los Alvos tenían previsto regresar desde Argentina, la tarde de este 14 de mayo a Quito, para alistar su partido frente a los orientales, que están motivados luego de su victoria ante Melgar, por la Copa Sudamericana. Los Alvos cuentan con su equipo completo, sin lesionados ni expulsados. Lo mismo ocurre con el cuadro dirigido por Héctor Vidoglio, que podría recuperar al arquero Damián Frascarelli, que fue suplente en el último duelo copero. Será el enfrentamiento 173 en la historia de los superclásicos. Los Alvos llevan ventaja con 88 partidos, mientras que los orientales se impusieron en 41 oportunidades. Los 43 juegos restantes finalizaron en empate. Vamos entonces con las posibles formaciones. Empezamos con la de Sociedad Deportiva Aucas, Frascarelli en el arco, cuatro defensores, Ángel Bioti, Franklin Carabalí, Ángelo Pizorno y Carlos Cuero. Dos volantes centrales, Johnny Quiñones y Steven Tapiero. Víctor Figueroa, es la duda, todavía no se sabe si está ya al 100% como para jugar. Veremos qué decide mañana Héctor Vidoglio. Por la derecha como extremo, Jonathan González. Por la izquierda, Ignacio Herrera. Francisco Fidricewski como único hombre en punta. Esa puede ser la formación del equipo oriental para el día de mañana. Me parece que Liga Deportiva Universitaria va a repetir un equipo muy similar al que jugó en Argentina. Con Gavarini, con la línea de cuatro, veremos si retorna Pedro Pablo Perlaza. La lógica me hace pensar que sí. Franklin Guerra, Anderson Ordóñez y Cristian El Chavo Cruz. Volantes centrales, Jordi Alcibar y Lucas Villarruel. Tres ofensivos, Adolfo Muñoz, Billy Arce y Johan Julio. Hombre en punta, Luis Amarilla. No descarto que pueda arrancar Cristian Martínez Borja. Ese puede ser el equipo que ponga mañana en el terreno de juego Pablo Repeto. madam AstraZol, Julio Martínez Borja. casa. ETH